Música Creo que se ajusta perfectamente al título del diplomado y que el libro de Job encierra palabras que determinan el rumbo de la historia porque tiene un gran valor, tiene un gran valor oracular, podemos decir que casi profético, que no solamente se adapta a describir la condición del hombre remoto, del hombre del mundo antiguo, del hombre bíblico, sino que puede ser perfectamente extrapolable para la definición del hombre actual. Claro, yo he dicho al principio que no soy especialista en estudios bíblicos, no soy orientalista tampoco, no sé hebreo ni arameo, no soy teóloga tampoco, pero la lectura del libro de Job, que además de ser, como les digo, profética y que nos permite, por lo tanto, llevarlo como un ejemplo hacia el futuro, hacia nuestro tiempo, el mensaje que encierra también es muy variado y es universal. Si queremos adentrarnos en el libro de Job desde la religión, ahí está. Si queremos desde la ética o de la moral, también. O sea, es un libro muy sugerente. Y además, formalmente es un libro, no solamente en el fondo, sino en la forma, es un libro sublime. No en vano, dice Borges, en una famosa conferencia que pronuncia en el círculo israelí en Buenos Aires, en los años 60, que es así, que es un libro sublime. Es un libro que no solamente, insisto, encierra un mensaje religioso, también es un libro poético, comparable con las mejores tragedias griegas, comparable con los textos sekspirianos. No en vano, Shakespeare también, de alguna manera, se inspira en Job. Hay unas partes del libro de Job que casi podían ser diálogos de Hamlet. También Goethe se inspira después para sus dos versiones del Fausto. Por lo tanto, no solo nos trae un mensaje para los creyentes, un mensaje de aceptación de los males, de no interrogar o no cuestionar a la divinidad, porque la divinidad es inescrutable, ininteligible, no se le puede preguntar, porque no hay respuesta posible a la medida de Dios, no hay un diálogo de dos lógicas, de dos pensamientos humanos, sino un diálogo entre el hombre y su lógica, su raciocinio limitado. Y la figura todopoderosa de Dios, con lenguajes totalmente diferentes, no hay respuestas para todas las preguntas que Job plantea. Respuestas no es que no haya, es que no será, porque Dios no tiene por qué responder, no tiene por qué bajar, o la divinidad en general, no baja al lugar del hombre para establecer un diálogo de preguntas y respuestas y tranquilizarlo. Esa respuesta se difiere, esa respuesta se aplaza. Y algún día, aquellos que tenemos fe, podremos tener la contestación a todas nuestras angustias, a todas nuestras inseguridades, a todos nuestros interrogantes. Todo eso plantea el libro de Job, más cosas. También, el porqué de nuestra existencia, el yo para qué nací, por qué he nacido, que ya, por ejemplo, se puede leer también en Jeremías. También este libro de Job cuestiona el sufrimiento, la gratuidad del sufrimiento. Yo para qué he nacido, para sufrir. Y, de alguna manera, nos dice que este sufrimiento es una escuela para templar nuestro espíritu, para hacernos más sabios, para hacernos más fuertes. También, por lo tanto, es un libro que enseña. Es un libro de sabiduría. No en vano está el primero de los siete libros sapienciales de enseñanzas de la Biblia. Es un libro que nos enseña y, de hecho, el sufrimiento es esa escuela que nos enseña a ser de otra manera. Hay muchos más temas que se plantean en Job y que son totalmente extrapolables al mundo actual, a nuestra sociedad, a nuestra vivencia cotidiana. Otro tema suicidario es el tema de la justicia ejercida por Dios en el mundo, tanto de manera individual como colectiva. Y, de ahí también se retoma otro de los temas centrales, que es la retribución. ¿Por qué a mí, que soy bueno, no me premian y por qué al malo le premian y le va mejor? ¿Por qué Dios castiga a los buenos y hay veces que parece que premia a los malos? Eso no es justo. ¿Por qué me pasa a mí y no a los demás? En fin, de ahí también se deduce esa prospección en la naturaleza del hombre, en la finitud del hombre, en la incompletud del hombre, la naturaleza humana que, por supuesto, no puede estar en la misma sintonía que la naturaleza divina y, y por eso no se puede entablar un diálogo con la divinidad ni plantearle ningún interrogante ni mucho menos increparle y pedirle cuentas. Todo esto es lo que más o menos hemos hecho, muchas otras cosas. Aquí tengo la Biblia pero hemos hecho el comentario al libro de Job a través de la versión de Francisco Serrano que es un escritor mexicano que todos ustedes conocen, un escritor muy prolífico que ha hecho muchas cosas desde libretos para ópera hasta textos para libros con ilustraciones de arte y hemos enlazado eso con esta idea de la universalidad de Job manifiesta en esta novela de Fernando Sabater que es maravillosa que es el diario de Job en donde nos plantea un escenario sobre moderno postmoderno en donde el muladar famoso de Job pues ahora es un depósito de chatarra de toda la tecnología que usamos y desusamos en este consumismo feroz que caracteriza la sociedad actual y vemos que este Job es por lo tanto un individuo de nuestro tiempo un hombre una mujer del siglo XXI con todos con todos los mismos problemas de cuestionamientos de quejas de reproches de angustia que pasa Job con el problema de que en otra época teníamos las ideas las ideologías religiosas políticas sociales para asirnos a ellas y dar un poco sentido a nuestra vida y ahora el ser humano cada vez está más desideologizado por no decir des religiosizado religiosas 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 Gracias.